Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos reunidos en este enclave tan bobadillense como en la Plaza Virgen de los Dolores, donde está ubicado el templo que es la sede canónica de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de la Salma. Acompañando al eco de bobadilla y celebrando con él su duodécimo aniversario, así como también la inauguración en formato de papel de su primera edición, que ahora más tarde procederemos a presentarlo. Esta primera edición será busoneada y las posteriores, que serán mensuales, se distribuirán en los establecimientos que se decidan. Bueno, hablaremos un poco de lo que es el eco de bobadilla. Durante estos 12 años no ha cejado de informar sobre las situaciones y acontecimientos que han marcado la historia de bobadilla y pueblos vecinos. Desde que empezaron a dar sus primeros pasos allá por el año 2009, en este programa especial pasarán por sus micrófonos invitados vecinos, en definitiva, que han querido acompañarlos en este aniversario. Quiero recalcar que el trabajo desempeñado por este medio de información es impagable, haciendo su trabajo en ambientes festivos, así como también en catástrofes, que por desgracia hemos ido padeciendo en nuestro entorno. El eco ha sido y sigue siendo un ariete informativo, teniendo a la población al tanto de todo lo que ha ido ocurriendo, con todos los medios, más bien pocos, que ha tenido disponibles. La máxima que su director ha mantenido durante todos estos años es la discreción y el buen hacer. Pese a sus precarias instalaciones y medios de los que disponen, el eco siempre está en vanguardia, siendo ojo a visor de lo que vaya sucediendo en cada momento. Actualmente es un referente por la sorbencia y el prestigio que lo caracteriza. Ha emitido y emite en multitud de ocasiones en streaming en su página web. Durante un periodo de su existencia, también ha emitido programas de radio a través de POSCAD. Quisiera recalcar que la noticia y el eco van de la mano, llegando su onda informativa a cualquier rincón inimaginable. Termino deseándole grandes éxitos y una larga vida. ¡Feliz aniversario! A continuación, nuestro consejero de Anecos y diputado provincial Juan Álvarez y nuestra presidenta Diana Ramos van a proceder a descubrir la primera edición en papel del eco de Bobadilla que dije anteriormente. Gracias. 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 Ahora, a continuación, vamos a hacer unas preguntas al concejal de Anecos, Juan Álvarez. Juan, buenas tardes. Como responsable de Anecos del Ayuntamiento de Antequera y del Mundo Rural, ¿cómo describirías el medio de información que tenemos en Bobadilla Estación con el eco? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Desde fuera cómo se ve? Bueno, yo no sé si se me oirá desde aquí, ¿no? ¿Me dejan mejor el micrófono? Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar a los vecinos de Bobadilla Estación y de los anejos vecinos, tanto de la Colonia Santa Ana o de Bobadilla, si hay alguno aquí presente. Quería también, en primer lugar, darle enhorabuena por esta nueva iniciativa del eco de Bobadilla. Darles las enhorabuena y las felicidades por sus 12 años, que bueno, que son 12 años ya que parece que fue ayer, pero es verdad que, bueno, yo en política llevo, desde 2011 casi nacimos juntos, ¿no? Y la verdad que, sobre la pregunta que me haces, Paco, pues, bueno, que también te veo en una nueva, en una nueva, que a lo mejor te vemos pronto en las noticias o en alguna, ¿no? No, por aquí se empieza, ¿no? Ya hemos hablado. Pero bueno, te veo desenvuelto, te veo desenvuelto en estos menesteros. Pues bueno, decir que, dada la, bueno, la geografía y la extensión de la propia, del propio término municipal de Antequera, pues es fundamental que en alguna zona del propio término municipal y fuera de la ciudad de la propia Antequera que haya medios de comunicación como es este, que ya dije hace pocos días que estuve en una, en otra entrevista, que estoy aquí más ya, más veces entrevistado que casi en Antequera, ¿no? Bueno, pues ya con diferencias. Y hace pocos días estaba también hablando de la Expo Cofrade, que será dentro, dentro de pocos, ya prácticamente dentro, bueno, menos de un mes, aquí también en Bovedía Estación y hablábamos de la profesionalidad y hablaba sobre la profesionalidad ya que se ve aquí, ¿no? En principio veíamos a Pepe cámara en mano, para arriba o para abajo, ¿no? Pero ya con ayudantes, con colaboradores, esto va progresando, gracias también a personas como Paco, como Rosy, que están incorporándose, están ayudando. Y bueno, como decía, que ya está a otro nivel, ¿no? Ya con la carpa, el otro día con un montaje fabuloso, una decoración estupenda. Y sobre todo lo que quería decir es que Antequera es Antequera Ciudad y todos sus anejos y sobre todo la entidad local autónoma de Bovedía Estación. Y claro, todo es imposible abarcar, como decía, sobre todo por la extensión que tiene Antequera, que son 750 kilómetros cuadrados y muchas veces es imposible llegar a todos los rincones. Por eso es importante que iniciativas comunicas de Bovedía, pues bueno, hacen que a esta zona, bueno, pues esas noticias que muchas veces más o menos llegan, pues que seáis difusores de la realidad tanto de Antequera para acá como de Bovedía Estación, que es bueno que se haga para la zona de Antequera y sobre todo a la zona norte, pues también que se conozca en la zona sur del término municipal. Muy bien, Juan, gracias. También quería hacerte una pregunta referente al nuevo formato del eco de Bovedía después de 12 años, una edición en papel de tirada mensual que, como tú bien has dicho anteriormente, esta zona de la comarca de Antequera, pues va a estar siempre en este formato porque Pepe se encargará siempre de que vayan las noticias reflejadas en él. abarca Colonia de Santana, Bovedía Pueblo, Antequera y entonces ya esto se lanzará todos los meses en un formato seguramente de A3. ¿Y qué es lo que te parece esta forma? Bueno, yo como aquel que dice, pues Renovar Samorín, ¿no? Esto es una iniciativa nueva, es seguir avanzando, seguir creciendo y bueno, yo hoy también quería decir que estoy aquí como familia, ¿no? Estoy acompañado fabulosamente por, que no lo he dicho al principio, por mi compañera Diana, presidente de la entidad local autónoma, a Enrique que trabajo con él prácticamente a diario, toda la semana y bueno, y Juli que llegará en cualquier momento, que somos alcaldes del año con los cuales colaboro diariamente. Pero lo que me dice es que lo has descrito perfectamente, ¿no? Es una edición nueva, la verdad que estamos en una época, en una era digital, pero al final yo por lo menos, yo no estoy entre ni joven ni mayor, ¿no? Estoy ahí entre mí, yo digo que soy joven, pero claro, esto es que a uno cuenta la historia como le conviene, ¿no? Y en este caso, bueno, yo que estoy en una edad intermedia, digamos, pues al final, yo qué sé, yo al final, si vas a ver cualquier documento en un móvil ordenado, al final lo imprimes y te gusta leerlo en el papel, ¿no? Eso, igual que la prensa, ¿no? No es lo mismo el encanto de tener la prensa en papel impreso que en una pantalla, ¿no? O en un móvil, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa, que insisto, que tanto de ir a conocer las noticias de algunas zonas del término municipal hacia acá, como vuelvo a repetir, de aquí para allá, ¿no? Y al final, esta comunicación es fabulosa y enhorabuena a todo el eco de Guadilla y por la iniciativa y, por supuesto, y como decías tú, que esto sea un inicio de otros muchos años más y que nos veamos en el 50 aniversario. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos, sí, que estamos muy metidos en internet y esto, pero los problemas comunes de todos los vecinos, tanto de los tres anexos que tenemos aquí cerca, de los dos más bubadilla estación, se hacen que haya más relación social en el formato de papel. También influye esto para las personas mayores que no disponen de internet, porque la gente joven está acostumbrada a abrir por la mañana el móvil y estar todo el día móvil arriba, móvil arriba, móvil abajo. Pero a las personas mayores les gusta coger su papel y leer y enterarse porque no entienden internet. Entonces es una cosa que yo creo que es un acierto del eco de Guadilla. Totalmente. Pues nada más. Si tienes algo que decir, Juan. No, yo simplemente, pues además que todo esto que está haciendo Pepe, además Pepe es un visionario, nuestro amigo Pepe, y también está impulsando esto porque sabes que, bueno, de hecho hace pocos días oía que, bueno, que Antequera y su término municipal iba a dar al momento de inclusión. Lo escuchaba en la entrega de las distinciones de la ciudad de Antequera con las arras de azucenas, las medallas, hijos adoptivos, hijos predilectos. Y bueno, se decía allí, no lo decíamos desde el ayuntamiento, lo decían las personas, los premiados, que en Antequera y el término municipal de Antequera, entra yo en la organización en la colonia de Santa Ana y Bogodilla, el despegue viene ahora. El despegue viene ahora, lo tenemos aquí muy cerquita. Sabemos que ahora, como hace poco me ha empezado también las obras de la calle Infante de Don Fernando en Antequera, la calle principal, que las obras son molestas, que el día a día de una obra es muy... fastidia mucho, ¿no? Porque es verdad que al final te cambia el concepto y te cambia la forma de vivir por el tráfico, por la sociedad, los camiones levantando polvo, que Juli me transmitía no hace muchos días, los camiones para arriba, los posibles problemas de tráfico y al final, pero bueno, esto pasa y dentro de un tiempo, de poco tiempo, pues veremos que va a haber una actividad aquí muy, muy importante y esperemos que esto sirva para compensar, por desgracia, otras cosas que a lo mejor, pues por aquí, como el tema del ferrocarril, pues ha venido un poquito en decadencia. Pero bueno, todo esto apoya que el impulso de la zona sea importante y al final, como decía al principio, pero después un visionario ha dicho, se ha adelantado y dirá, oye, pues mira, aquí dentro de poco habrá mucho más gente y las noticias serán una de las cuestiones importantes del día a día del ciudadano. Pues nada, ya pasamos la... Gracias Juan y gracias Diana y gracias también Enrique. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Rosa María para que haga unas entrevistas también que tienen programadas, ¿de acuerdo? Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias Paco. Yo me repito a Paco, muchísimas gracias por estar aquí y apoyar a Aleco de Bogadilla en este día tan importante. Muchísimas gracias a Juan, Diana, Enrique. Y ahora quiero hacer unas preguntas yo a Diana. Hola Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí siempre apoyando al eco de Bogadilla y a todos los actos que realizamos. Y ¿qué supone el eco de Bogadilla para Bogadilla Estación en comunicación? ¿Qué ha crecido Bogadilla con el eco? Pues, hombre, yo creo que... Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes, a mis compañeros, gracias Rosy, gracias Juan, Enrique. Pues, bueno, en principio, dar las gracias a José Rodríguez Campaña, que todos lo decimos Pepín, Pepín Campaña. Él fue el creador, el ilusionista de este proyecto tan bonito que hoy estamos celebrando su doceador o su duodécimo aniversario. Ellos dan cobertura, es verdad que han sabido recoger, dan cobertura a todas las noticias que ocurren, digamos, en este triángulo que tenemos que conformarnos como es la Colonia Santa Ana, Bogadilla y Bogadilla Estación. Además de noticias todas importantes de, tanto de Antiquera como toda la comarca que pertenecemos todos a Antiquera. Bueno, pues, yo creo que ellos están representando, siempre es verdad que cada día más se le da mucha importancia a los medios de comunicación porque la noticia es lo que primero te llega. Muy buena iniciativa al haber sacado en formato de papel porque es verdad, como decía Juan y como decía Paco, en las zonas rurales hay mucha persona mayor y es verdad que no, por mucho que estemos en una era digital, muchas personas no tienen acceso o no entienden todavía normal, normal, no entienden o no saben utilizar lo que es internet o un whatsapp, un correo electrónico o incluso buscar noticias en cualquier periódico digital que pueda existir. Con esta iniciativa yo creo que van a llegar aún más si cabe a todos los rincones puesto que están cubriendo, digamos, de manera digital y de manera en papel, todas las noticias que puedan ocurrir y que, bueno, que esperemos que lleguen a todos los rincones PP, que sigáis, animaros para que sigáis, darte las gracias a ti, darte las gracias a tu asociación, Cristóbal, José Camarena, a todos los que conforméis la asociación y, por supuesto, desde la entidad, estamos aquí para apoyaros en todo lo que necesitéis y daros las gracias. Bueno, Enrique, muy buenas tardes, gracias por estar aquí hoy con nosotros con el eco de Bogadilla. El eco de Bogadilla nunca se ha olvidado tampoco de la hospedanía ni de Colonia Santa Ana, jamás, ¿verdad? Siempre lo habéis tenido ahí a pie de vosotros, ¿verdad? Sí, efectivamente, así ha sido. En primer lugar, quería saludaros a Toro y daros las gracias también por estar aquí. Y es verdad, Rosa, es cierto que desde el principio PP Campaña me llamaba, me preguntaba, me decía, Enrique, avísame cuando haya alguna cosita por ahí que yo estaré presente y, en fin, la verdad es que ha ido bastante bien. Darles las gracias a Pepe por la labor encomiable que está realizando y que ha realizado hasta ahora y también al equipo del eco de Bogadilla porque, claro, es, digamos, una labor altruista hasta el momento, más bien altruista. Y es reconocible, es reconocible y muy importante, muy importante. Y desde luego siempre, ya te digo, siempre ha estado ahí y en cualquier noticia, en cualquier evento ha estado el presente, pero ya no solamente aquí a nivel de la Colonia de Santa Ana, a nivel de Bogadilla Estación y Bogadilla Pueblo, sino que también se ha desplazado a Antequera, ¿vale? Para que la noticia estuviera para todos los vecinos, ¿vale? A través de Internet y ahora, y ahora, por fin, a través de papel, ¿vale? Para que toda esa persona que, como bien decimos, que no sabe manejar el móvil y no tiene acceso a esa noticia en formato digital, pues ahora sí que podrá tener, por lo menos, acceso a la noticia, aunque sea con carácter mensual, ¿vale? Y en formato papel. Aprovechando que me pasa el micro por aquí, esa es la ventaja de estar en medio. No, yo simplemente, a modo de reconocimiento y de recordatorio, decir que esta persona que tenemos delante, Pepe, que aparte de la labor que dice Enrique, pues Antequera se le reconoció y es feo de Antequera, ¿eh? Hay que reconocerlo, hay que decirlo y hay que estar orgulloso de tanto él como todos los ciudadanos de Bogadilla, que es campeón de que él es pepe de Antequera. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? No lo puede decir. Gracias, Juan. Es verdad que no hay duda y hay que decir que si hemos logrado estar aquí en el eco de Bogadilla después de 12 años es gracias a Pepe Campaña sin ninguna duda. Bueno, pues solo me queda deciros, agradecer a los tres por estar aquí. Vamos a seguir con una serie de entrevistas ahora, a varias personas que están aquí y que creo que deben de estar aquí diciendo unas palabras también, porque también han tenido el eco de Bogadilla y un gran apoyo con ellos. Y nada, muchísimas gracias, Diana, por estar aquí hoy. Sí, claro, claro, claro que sí. Diana, llama a María José. Claro que sí. Esto es sorpresa porque no estaba preparado. Esto no estaba preparado. ¿Me permitís un momento que me levante? Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, aquí queda una pequeña sorpresa que le quería dar. Vale, pues es una pequeña sorpresa que quieren dedicar al eco de Bogadilla, algo que no estaba preparado, que nos hemos sorprendido todos, yo creo. Y un aplauso. Y un aplauso. Y un aplauso. Bueno, pues creo que lo van a coger la sorpresa. Y la van a presentar. Solamente deciros una cosa. Nos van a presentar y poder comer con tranquilidad porque no hay velas para poder soplar con esto del COVID. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Sí, ahora, muy bien, la espontaneidad de los vecinos, muy bien. Y siempre, y siempre lo será, y siempre lo será. Bueno, pues ahora me dicen que podrá ser degustada por todos los vecinos aquí presentes. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y vamos a dar paso a algunas entrevistas y vamos a seguir con la celebración. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues me gustaría, con el permiso de todos, que se sentara aquí José María Reina, vocal de la Junta de Gobierno y Paco Real, también vocal de la Junta de Gobierno, de la entidad local de Bobadilla Estación. Hola, muy buenas tardes, José María, muy buenas tardes, Paco. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí apoyando al eco de Bobadilla con su celebración de 12 años. José María, importante la labor que ha hecho el eco de Bobadilla, ¿no? Pues la verdad es que sí, que lleva muchísimos años detrás de esto, desde que empezó, recuerdo yo, Benfín, siempre con la cámara, que siempre decían en todos los vídeos al en medio y siempre estaba en medio de la noticia y el sacrificio de llevar adelante una cosa tan importante como esta, ¿no? Un medio de comunicación del pueblo, en el pueblo, y el sacrificio, el sacrificio de estar todo el día detrás de esto. La verdad es que, como me hablé, es la labor que hace Pepe con el tema del eco de Bobadilla y además ya pues con el tiempo que ha ido entrando más gente, que ha ido encontrando colaboradores por el camino, que le está quitando una mano y estar haciendo de que funcione esto a la verdad. La verdad es que sí. Muchas gracias. Paco, ¿crees que gracias al eco de Bobadilla, tanto Bobadilla Estación como Bobadilla, Colonia Santa Ana, incluso la ciudad antes que era, se ha conocido mucho más fuera de de aquí? Por supuesto que sí. Gracias a Pepe, pues desde que empezó siendo, comenzando con un pequeño apoyo, pues gracias a todos, yo pienso que gracias a la ELA y gracias a todos los vecinos, pues Pepe ha ido subiendo su listón y gracias a él y a todo el apoyo que ha tenido. Se le conoce a muchos pueblos, se le conoce a los alrededores, mucha gente incluso de toda España llega a saber noticias de Bobadilla y la verdad que es un orgullo tener gente así en el pueblo que lo quiere, que le gusta luchar por Bobadilla, porque al fin y al cabo es luchar por Bobadilla. Muy bien. Muchísimas gracias, tanto José María, te invito, muchísimas gracias Paco por estar aquí hoy apoyando al eco de Bobadilla y su celebración. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con las entrevistas, que vamos a dar nombre al eco de Bobadilla, que para eso estamos aquí. Y para ello me gustaría mencionar a los representantes de las asociaciones de Bobadilla Estación y para ello le voy a pedir ayuda a mi compañera Jacqueline, y van nombrando a los representantes por favor de las asociaciones, que vayan sentándose aquí conmigo. Y a mi compañero Paco, que tiene que estar aquí conmigo en la tertulia con las asociaciones. Juana Larcón, por favor. Rosario Cortés, la vamos a tener que disculpar, porque bien es sabido que les hubiera encantado estar aquí hoy, pero es imposible. Por una representación de la Asociación de Mujeres, por favor. No sé si se encuentra. Río sí lo he visto, pero no sé, ahora no lo veo. Vale, vale. Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Irene, ponerle una silla aquí a la de Paco. Bárbara Muñoz. Teresa González. No se encuentra. Pedro González. No se encuentra. Andrés Váez. No. Esteban Martacho. Bueno, pues vamos a comenzar con los representantes de las asociaciones que se encuentran aquí. En primer lugar, como siempre, agradecer vuestra presencia, agradecer el apoyo que recibe el ECO de Obadilla por parte vuestra y el estar aquí hoy en su celebración. Juana, empiezo contigo. Importante también el ECO de Obadilla para las asociaciones, ¿no? Bueno, para nosotros no es importante, imprescindible. Nosotros, el primer año que convocamos, que se hizo la asociación y después se celebraron los 150 años del ferrocarril en Obadilla, aquello fue un éxito por la participación de todo el mundo, pero evidentemente por la cobertura que en principio y la publicidad que tuvimos a través del ECO de Obadilla. Y eso ha ido ocurriendo cada año, no solamente que lo publicita y lo haga a conocer, sino que es que además nos presta los medios técnicos. En fin, para nosotros el ECO de Obadilla es imprescindible en nuestra vida de asociación. El ECO de Obadilla nos ha acompañado en todas las celebraciones que hemos hecho y en todas las reivindicaciones. Ha venido con nosotros a hacer el trayecto de la Vía Verde, que es una de nuestras propuestas que creemos que alguna vez se llegará a conseguir. Ha venido con nosotros al chorro, en el tren, donde nos han acompañado los concejales, tanto de PSOE como de PP, para mostrarles que nosotros tenemos un acceso, el acceso norte del Caminito del Rey, que pasa por el desfiladero de los Gaetanes en tren, que es un valor que nosotros deberíamos aprovechar. En fin, algunas veces hasta nos ha asustado, porque organizamos un viaje a ronda, uno de los años que... Y lo puso en el ECO de Obadilla y nosotros habíamos previsto un coche, un coche y medio del tren, que compramos, vamos, amortizamos las plazas para un grupo. Madre mía, que ellos ahora nos llamaban, decían que no tenemos plazas de Utrera, de no sé qué yo, pero Pepe, esto... O sea, lo que formó el ECO de Obadilla, ¿no? Lo que formó el ECO de Obadilla. Así que para nosotros es imprescindible, es un orgullo y un honor ser amigos y compañeros de Pepe Campaña, de Pepe Campaña, y desde luego, nuestro ánimo para que siga adelante y toda la fuerza del mundo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Pepe. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a mi compañero. Ahora vamos a hacerle una preguntita a Irene, que es la responsable de la romería de nuestro pueblo de San Francisco de Asís. Irene, ¿qué ha sido para la romería, bajo tu punto de vista, el ECO de Obadilla? Pues el ECO de Obadilla para la romería, a lo largo de estos 30 años, que lleve algunos menos, pues ha propuesto un gran botón, porque se ha conocido nuestra celebración para hermanas y una familia, se ha conocido en toda la provincia. Y yo me acuerdo que cuando mis padres y demás estaban, él iba con su camarita o con su móvil y la verdad que ha ido evolucionando bastante. Y la verdad que es un gran medio para nuestras tradiciones, para nuestra forma de vivir y de convivir con el resto de paisanos y de vecinos, tanto los que están aquí en el pueblo como los que vienen de fuera, que se encuentran en Málaga y en otras ubicaciones. Y la verdad que, aunque muchos años no puedan estar, ellos lo viven y lo sienten como si aquí estuvieran. Gracias a Pepe. O sea que, en una palabra Irene, para las asociaciones es como las frases que dijimos al principio, decir Bobadilla es decir el ECO de Bobadilla, ¿no? Decir romería es decir el ECO, decir el raspilla es decir el ECO, decir la asociación de vecinos es decir el ECO, en definitiva el ECO está metido en todos los lugares donde se puede ser algo aquí en Bobadilla. Sí, la verdad que sí, que se encuentra en los acontecimientos especiales y de toda la vida de aquí del pueblo, de celebraciones que son de antaño, que no son ahora más recientes. Y le da un gran auge y poco a poco va fomentando, que venga gente y que se conozca el pueblo. Muy bien, muchas gracias Irene. Pasamos la palabra otra vez a Rosa Maric. Gracias. Carmen, presidenta de la asociación de vecinos. El ECO de Bobadilla nunca ha dudado cuando la asociación le ha hecho falta que esté ahí el ECO, ¿no Carmen? Por supuesto, tengo que darle las gracias al ECO de Bobadilla, a Pepe, a Cristóbal y a todos los que están trabajando con el ECO de Bobadilla. Siempre que yo lo he solicitado, lo he tenido ahí para, sobre todo, sabéis que estamos luchando los trenes en el pueblo, porque no nos faltan los trenes, porque la estación siga en marcha, que tengamos trenes de cercanía, que tengamos todo lo que necesita la estación, porque si la estación es el pueblo, se hunde del todo. Entonces, hay que seguir luchando por los trenes, por esta estación tan maravillosa que tiene Bobadilla Estación, y que yo creo que se merece tener todo lo que necesita. Los trenes que tienen que estar ahí puestos, porque tenemos las vías, y como tenemos las vías, tienen que estar los trenes ahí. Aparte también, tenemos que solicitar, tenemos que seguir luchando por el centro digital, que a ver si podemos conseguirlo, que ahí estamos luchando por el centro digital, para que haya un puesto de trabajo en Bobadilla. También tengo que decir que el eco de Bobadilla no solamente se escucha y se ve aquí, que se ve en Barcelona, se ve en Zaragoza, se ve en muchos puntos, porque hay mucha gente que tenemos la familia allí, y ellos siguen todo lo que pasa en Bobadilla. Así que no solamente es toda la comarca de aquí, sino fuera de aquí, que el eco de Bobadilla se escucha y se ve. Entonces, es muy importante el trabajo que está haciendo Pepe, lleva ya muchos años luchando, y le tenemos que agradecer a todo el pueblo la fuerza de voluntad que tiene y lo bien que lo está haciendo. Así que muchísimas gracias, Pepe, y mucha salud por esos 12 días, y bueno, y que siga esto adelante, ¿vale? Muchas gracias, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, Conchi, en representación de la Asociación de Mujeres, bueno, la Asociación de Mujeres que nos gusta mucho una fiesta y hacer un acto, eso siempre lo llevamos nosotras. Y siempre hemos tenido ahí acompañándonos al eco de Bobadilla, ¿no, Conchi? Sí, efectivamente. Es una lástima que no esté aquí Rosy con lo que le gustan estos aleillos, pero sabéis que ha tenido una caída y no puede, está en Campillos con la hija. Pues decir que sí, que con el eco hemos sido muy reconocidos por muchos sitios, porque las mujeres tenemos una manera de vivir, de luchar, de trabajar, de gimnasia, y también todo lo que son los eventos, cuando hacemos los pelenes. Ahí está Pepe encogiendo lo que es la cabra gata, también participamos, y también está él ahí con nosotros. Y sobre todo, también cuando tenemos los carnavales, somos carnavaleros nosotros. Y también está siempre pendiente de todos los eventos que tenemos para grabarlos. Ya está. Decir que muchísimas gracias y que como dice Carmen, pues sí, porque a mí me llaman mucho y dicen, Conchi, hay que ver el movimiento que tenéis en Bobadilla, ¿eh? De Barcelona unos primos, dice, hay que ver el movimiento que tenéis en Bobadilla. Digo, pues mira, es muy chiquito. Lo que pasa es que nos gusta mucho la puerta y la fiesta. Con que... Y ya está, y eso todo es por este hombre y el equipo que le acompaña. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Conchi. Le paso la palabra a mi compañero Pablo. Bueno, ¿tienes algo más que...? Sí, bueno, voy a despedir a... Yo antes de despedir, ¿no? Quisiera... No, no, todavía no vamos a despedir el acto, nos queda lo más importante que es la entrevista de él. Ah, bueno, pero yo quisiera antes de hacer la entrevista a él, que si alguien del público quisiera dedicarle algunas palabras a Adeko de Bobadilla, que ahora mismo está en situación de acero. ¿Quiere alguien hacernos? Bueno, me presento como una andaluza de los pies a la cabeza. Me fui con 17 años a Barcelona. He venido a los 60 años. He venido antes, pero ahora, hasta de vacaciones, tres meses. Y entonces siento una alegría tan inmensa que parezco una niña que tiene 20 años. Yo no sé lo que tiene este aire, lo que tiene Bobadilla. Yo no lo sé. A lo mejor soy yo que he hecho un revulsivo y me he convertido en una niña de 20 años. Yo no lo sé. Pero yo no me quisiera ir de este pueblo nunca a la vida. Estoy enamorada de Bobadilla. Para siempre. Y siempre que pueda, aunque tengo mis hijos, tengo dos nietos, vendré a Bobadilla, porque me tira mi tierra, me tira Andalucía. Y yo estoy contentísima de tener estas provincias que tengo. Si voy a Granada, me vuelvo loca. Si voy a Sevilla, me vuelvo loca. Si voy a donde vaya, me vuelvo loca de Andalucía. Nunca he tenido tanta felicidad como ahora. Así que yo apoyo que hayan hecho esto del eco, porque yo no entiendo internet para nada, para nada. Me encanta muchísimo leer en papel, periódico, y yo voy a estar muy contenta con esto. Le digo a todos Bobadilla que se apoyen, que se quieran mucho, que disfruten mucho, que la vida solamente se vive una vez, que no critiquen, que haga cada uno lo que le dé la real gana, que vivan bien, que el que está afuera echa mucho de menos su tierra. Mucho. Y yo la he echado toda la vida. Ahora vivo muy feliz. Y viva Bobadilla. Bueno, pues voy a despedir a los representantes de las asociaciones que tengo aquí. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora, si me lo permitís, voy a hacer algo que para mí va a ser un honor y algo muy importante, que va a ser la primera entrevista al que inició todo esto y al fundador del eco de Bobadilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, de parte de todos nosotros, de la entidad local y de todos tus vecinos de Bobadilla Estación, de Colonia Santa Ana, Bobadilla, incluso de Antequera. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo te levantaste un día, Pepe, y pensaste, tengo que hacer una radio local? Bueno, ante todo, agradecer el apoyo que tengo de todos ustedes y sobre todo de todos los colaboradores que estáis conmigo y agradecerlo de corazón, porque sin ustedes esto no hubo nada, esto no iba donde tiene que ir. Entonces, pues, ¿cómo empezó la radio local de aquí? La radio local de aquí empezó de una idea que fue de todos nosotros, hablaba sobre todos nosotros, y entonces, pues, gracias a Montero, gracias a ti, Rosy, gracias a Conchi también, que hizo un muy buen programa, un programa estupendísimo de todos. Bueno, pues, la radio local se implantó y se escucha por la 93.3 de la IFM de aquí de Bobadilla. Ahora mismo está un poco, con esto del COVID está un poco parada, pero va a comenzar de nuevo, tenemos nuevas perspectivas y nuevas cosas que transmitir por nuestras radios. Y ha sido una idea, entre todos, para todo el pueblo, porque es local, esto no se oye por ahí, es nada más que aquí en Modellización, y ahora mismo, pues, está comenzando de nuevo, digo yo de nuevo porque con esto del COVID ha estado muy parada, no nos hemos podido reunir, seguimos todavía con las precauciones, con todo lo que hay, pero vamos, que van a seguir para adelante. Bueno, estoy viendo que no quieres ser el protagonista de hoy, nos está dando la gracia a todos, pero tienes que ser consciente de que si esto ha llegado a donde ha llegado es principalmente gracias a ti. Los inicios no fueron fáciles, Pepe, no teníamos los medios que le digo que están teniendo ahora, ¿no? Fueron principios, inicios un poco difíciles, ¿no? Bueno, siempre han sido con medios propios, ahora mismo, pues, gracias a la isla, gracias a ustedes también que estáis aportando, pues, vamos dando pasos para adelante, pasitos para adelante, y, pero los, los, el comienzo fue con una canalita, un micrófono, y, vamos recogiendo eventos, no había nada de, de entrevistas ni nada, hasta que eso ya empezó a andar un poquito, y, pero que, que el comienzo fue con lo todo comienza, con, 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 con poquitas cosas y grandes ideas, ¿no? Bueno, Pepe, y un día, eh, sonó el teléfono, lo cogiste, premio CEBOS 2018, ¿qué sentiste en ese momento? Esto, lo, lo más grande, fue lo más grande para mí, en el 2018, eh, fue, eh, no sé, como describirlo, porque, eh, desde el que se me puse, Montero me escribió unas palabras, y yo me di ahí arriba, y, vamos, a ver si, fue una cosa, Sí, aún recuerdo que te escribí un, me pediste que te escribieron, para estar allí presente, le escribí como dos folios, y, y se limitó a decir, hola, soy de Bogadilla, buenas tardes, adiós, muchas gracias. Y, y, y también quisiera, también quisiera decir una cosa que creo que se le, o no lo ha dicho porque no ha querido, o que se le ha olvidado, la primera imagen que tomó el eco de Bogadilla, allá por el dos mil, dos, dos, dos mil nueve, dos mil nueve, fue, precisamente, una imagen tomada desde la puerta del bar Herbillar, que pillaba lo que es la plaza, lo que es la fuente, y la puerta de la iglesia. Iba a ser una película, le duró tres segundos. Esa fue, esa fue la entrada. A partir de ahí, todo lo da más. Gracias por todo, Pepe, eres un ancho. De verdad que, que sin duda de esto, no, pero sí que, vamos, estaba un poco más despacio de lo que va ahora, ¿no? Gracias a ustedes también. Bueno, Pepe. Y ya por último, la última pregunta, no te quiero hacer más compromiso, porque sé que estás muy nervioso. Hemos llegado el eco de Bogadilla a 12 años. ¿Dónde quieres que llegue el eco de Bogadilla y dónde lo quieres, o sea, llegar al máximo, ¿no? Exacto. Yo, mi intención, yo quiero a mi pueblo, quiero a mi vecino. Considero que Bogadilla Pueblo y Bogadilla Estación siempre hemos estado de amigos, hemos estado todos desde esto, y en que, 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 que te irás para adelante, como sea, también. Y entonces, eh, el proyecto empezó por dar a conocer como somos, como nosotros somos. Eh, nada más. O sea, dar a conocer como nosotros somos hacia los demás, hacia el mundo, ¿no? Y entonces, pues, eh, no quería, yo quería que, que, que todo fuera, que todas nuestras, nuestras cosas salieran a, eh, en internet, que salieran todas. Ahora, hemos inaugurado el, el formato escrito, que gracias a Montero, gracias a Rosy, gracias a Jacqueline, eh, a José Camarena, a Cristóbal, que está por ahí, en fin. Esto, yo creo que Cristóbal tenía que estar aquí. Yo creo que, eh, que Cristóbal tenía que estar aquí. Y Jacqueline, y Jacqueline. Porque, no estaba, no lo he visto, hombre. Yo creo que, eh, que Cristóbal tenía que estar aquí. Porque, eh, ha sido también un acicate para la de Bogadilla, eh, con, eh, creó la asociación, eh, que sabe de papelillo, sabe de todo, y vamos, eh, es un gran, gran honro y apoyo para el disco. Muy bien, pues nada, yo te remito las gracias por mi parte, muchísimas gracias por todo, eh, Pepe, muchísimas gracias por haber llevado a Bogadilla Estación, donde la has llevado con el eco de Bogadilla. Y yo ya me despido, le doy paso a la palabra a mi compañero Paco, eh, que va a hacer el cierre de, de este acto. Y para ello, llamo a Diana Ramos, a la presidenta de la entidad local. Diana, sí, ahora lo decís. Diana Ramos, por favor. Le cedo el asiento a mi compañero presentador Paco, y ya os quedáis con ellos para el cierre. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues, en primer lugar, en primer lugar, que os aproveche a todos, que está, por lo que veo, está buena. Y despedimos esta conmemoración del duodécimo aniversario del eco de Bogadilla, dándole las gracias enormemente a Pepe, aunque él no quiera. Me ha encantado verlo al otro lado de las cámaras. Y gracias a Pepe, Bogadilla está en el mundo. Que no lo dudéis nadie, que no lo dude nadie. Bueno, muchas gracias, Pepe, de nuevo. Gracias al eco. Gracias a todos por habernos acompañado. Y le dejo la palabra a nuestra presidenta para que despida el acto. Gracias. Perdona, Paco, que me estoy diciendo. Muchas gracias, perdonad que me estaba poniendo esta camiseta, también en conmemoración por el aniversario del eco de Bogadilla. Espero que os haya gustado la tarta, espero que la probéis toda. Felicidades al eco de Bogadilla, que sean muchos años más. Gracias a todos los que han colaborado, Paco, Rosy, Jacqueline, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y que siga viva Bogadilla Estación con el eco de Bogadilla. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.